No, no, no nos sentimos favoritos, ni siento que ellos lo sean. En realidad no creo que haya un favorito en un clásico nacional tan importante. Yo creo que es multifactorial quién pueda salir victorioso al final del partido. Creo que lo mental, lo emocional, todo lo integral que puede estar sucediendo dentro de un desafío tan grande que es un clásico y lo que representa para todos, no obedece a no elegir un favorito. La semana después de la derrota contra América ha sido difícil para todos, pero ya hemos dejado esta historia detrás. Ya el equipo está enfocado hacia lo que es para nosotros, representa la oportunidad de nuestras vidas, que es este mes de abril donde tenemos cinco encuentros y nosotros, como he sido muy claro desde el inicio, lo que hacemos es cada partido es una final, por lo tanto, más cuando se trata del rival de nuestra ciudad, de nuestro vecino y en un clásico también muy importante para nuestra afición y nuestra entidad. Y como dije, yo siempre miro sacar cosas positivas, incluso de las derrotas, pero lo que hay que hacer es potenciar lo bueno. Continuos, continuos, amigos de Reacción en Cadena. Abraham Guerrero creo que tuvo problemas estomacales o algo se le ha de haber indigestado, como que le ha de haber hablado Gerardo de no, güey, no te metas en esos problemas. Además, la editorial de Luis estuvo muy brava, no son voceros, son mis amigos. No, ya sabes cómo se maneja, pero bueno, Luis... No, 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 sus amigos somos nosotros. Miguel Ángel Luis Casillo. Ellos son sus amigos de Gerardo. Hay algo que faltó platicar y que no podemos dejarlo a un lado, ¿no? Y a veces tú eres muy metódico, muy pragmático y a veces tienes esa capacidad de visualizar el fútbol como es, ¿no? Sin apasionamientos, sin cortapisas, directo y a la cabeza. ¿Qué se juega en el clásico tapatío, Luis? ¿Sabes qué se juega? Evidentemente, ojalá sea un gran partido para unos repetitivos, ojalá, y el tema de seguridad no tengamos que contar, ojalá no tengamos que contar actos violentos, ojalá que todo lo que tengamos que contar sea con respecto a la cancha, gane uno, gane otro, empate, que sea un juego pasional. Para mí, Paunovic juega su credibilidad. Para mí, después del desacierto del clásico, evidentemente ya están las estadísticas que se las restregaste a un gran amigo como lo es el Ágala, Pedro Antonio Flores. Pero la clave es, hay una tendencia ganadora de Guadalajara, cinco victorias de Guadalajara, dos de Atlas y tres empates, si mal no recuerdo la data que traías, ¿no? A partir de ahí, esa tendencia la tiene que mantener. O sea, prohibido perder mañana. Aunque curiosamente, aunque curiosamente esos cinco triunfos se dieron de forma consecutiva, Luis, es decir, es más, de hecho fueron seis triunfos consecutivos. Pero ahorita el Guadalajara también ya tiene cinco partidos que no le ganará a Atlas. Sí, pero al final tiene que comprobar también Guadalajara que lo de Atlas, su bicampeonato, ¿no? Que de ahí la clista se agarró. Ahora sí, ¿dónde están? Chillas, chillas hermanos, ¿dónde andan? Y tal. Es el momento de Guadalajara. O yo veo mejor estructurado, créeme, pese a perder el clásico, pese a que los dos amistosos que tuvo no ganó, o yo veo amplio favorito a Guadalajara. Es más, me atrevo a decir que puede golear. Justamente ahí es donde creo que termina siendo la oportunidad de entender este partido, ¿no? Si Chivas está realmente capacitado para levantarse. Guadalajara creo que después de la humillada que le puso el América en 45 minutos, sí, trámite el partido como tal, pero sobre todo 45 minutos que no la vio Chivas, que no respiró. Tiene que enfrentar a otro de sus grandes rivales, pero yo creo que sumergido, además en el Pocho Guzmán, por cierto, sumergido en una de las grandes dudas que hay hoy por hoy en el proyecto del Guadalajara. ¿Para qué está el futbolista de Chivas? ¿Para qué está Alexis Vega? ¿No? ¿Para qué está el nene Beltrán, que ya habló que a sus 24 años ya casi, casi estaba difícil que se vaya a Europa, que a la mejor edad es 19, 20, y empiezas a ponerlos ahí, paralelamente en situaciones en donde no concuerda lo que es la historia de Chivas y lo que tienen estos futbolistas? Y esos futbolistas creo que no han tenido la capacidad de poder dar todo lo que realmente representa un partido de esta magnitud. Tal es el caso que yo te lo decía, son cinco juegos consecutivos que Atlas lo ha entendido mejor, que esta generación rojinegra, que justamente es la del bicampeonato, ha entendido mucho mejor. Pero también yo tengo muchas dudas en el banquillo. Yo creo que hace mucho tiempo yo no veía un clásico tapatío dirigido por dos personas que tienen más dudas... Inexpertas. Tienen más dudas que certezas. De acuerdo. Los dos en su primer clásico tapatío. Veremos realmente cómo lo terminan abordando, cómo el equipo de Atlas se va a querer meter o no, buscando que por lo menos el partido de repechaje lo reciba en el Estadio Jalisco y poder generar realmente algo distinto. Algo distinto en lo que queda de temporada. Nada más rápido, lo que decías de esta, que no deja de ser un buen equipo Chivas, pero también ahí es donde yo quisiera mencionar algo. Tampoco los deben de engañar. A ver, es legítimo el derecho de cualquier futbolista de querer ir a Europa. Por supuesto que sí. Pero también debe de haber alguien que le diga, por tu constitución física no vas a poder ir a Europa. A ver, el gallo. El gallo Vázquez, súper futbolista, por su constitución física nunca pudo ir a Europa, pero lo superó. Y entonces esto del Nene Beltrano, ojalá no le afecte mentalmente. ¿Por qué? Porque aquí en la liga puede ser top en la liga. Eso no me queda la menor duda. Pero es un tipo de mi estatura, de unos 65 en el medio campo. Entonces tampoco engañen al jugador. Debes llegar a ver, tú estás para ser la estrella del fútbol mexicano, no para ir a Europa. Sé que es difícil, ¿no? Las verdades a veces son muy crudas y duelen. Pero si él se mete en este galimatías de, ay, ya tengo 24 años, ya no me da para ir a Europa, ¿quién va a perder? Pierde él y pierde Chivas. Tiene que venir una sacudida. Sí, vámonos. Puede ser el mejor de la liga. Puede ser seleccionado mexicano. Para mí eso es lo que se juega ya en este clásico tapatío. ¿Atlas saber que se va a meter a la liguilla? ¿O Chivas saber que va a competir? Chivas ya está en la liguilla. Chivas ya calificó. El único punto es saber si alcanza a competir para calificar de forma directa. Lo decíamos. Tiene cierre benévolo. Atlas vendrá a mitad de semana ya de nueva cuenta el partido de ida de la CONCACAF. ¿Hasta dónde le alcanzará este proyecto que quiere la internacionalización, que busca evidentemente esa famosa final de la CONCACAF? Pero que también paralelamente un clásico tapatío los puede volver a meter en la pelea de nuestra liga. Así que, sabroso el partido. Sabroso el juego. Y como lo veíamos al arranque de este bloque, se ha calentado y ya escucharon hace ratito las voces principales de este partido, que sin duda algunas son de los que más se disfrutan en nuestro fútbol mexicano. Vamos a hacer una pausa. Adelante. Si es este chivarmano, aguante vara. No apueste. Venimos muy gastados, muy dolidos. Todavía debes una comida, ¿no? No, ya, güey. Ah, sí, todavía el lunes. Si usted es rojinegro, disfrútenlo mucho porque puede ser la última vez que disfruten muy importante. En mucho tiempo, Margaros. En mucho tiempo. En muchísimo tiempo. ¿Por qué le dices marga? O sea, así como le dicen a ustedes chilla, hermanos, ellos son los margaros. Los margaritos, papá. Así lo es. Pausa y continuamos. A ver si ya se indigna el señor Abraham Guerrero González volvió a dar la cara que seguramente... Oye, ayer que desea Miguel Arispe que soy tu papá. Pero te doy permiso, hijo. Pumba. Gracias. Puedes ir a tuitear lo que quieras de Miguel Arispe. A ver si a ver si querés. Quiere un debate. Quiere un debate, Miguel. Así será. Pero hay una reacción en cadena que nos dejó plantados y colgados. No, pero vamos a ver dónde. Perfecto.